Hola mi gente, como están ustedes otra vez por aquí por el canal de Rafael para hacerles la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Yo les estoy presentando dos ingredientes que vamos a usar, que es ciruela pasa y sábila. Porque si usted es la persona que tiene un abdomen grande y ha tomado mucho remedio casero para eliminarlo, les voy a enseñar un remedio casero fabuloso y sencillo y muy favorable. Si usted es la persona que tiene grasa abdominal y tiene grasa subcutánea, quédese aquí porque les voy a decir que va a vaciar 9 kilos de desecho o de ace fecales a dominar. Cuando se tome un vasito de este remedio casero que les voy a preparar a continuación, es muy saludable y es muy eficaz. Recuerden, tanto la sábila como la ciruela pasa hacen efecto rapidísimo, es decir, funcionan, diría yo, casi al instante. Pues les voy a enseñar ahora como lo voy a hacer, es fácil y sencillo. Solamente estos dos ingredientes son los que van a usar y voy a usar también un poquito de agua, pues continuamos. Ok mi gente, ya por aquí tengo yo la mitad de un vasito de agua en el vaso de la licuadora y tengo un cuarto de una penca de sábila. Ahora voy a traerla con una cuchara, le vamos a traer el cristal y lo vamos a echar en el agua. Solamente cogí un cuarto de la penca de sábila. Si ustedes lo quieren hacer por mucho, pueden coger más cantidades, pero yo para hacerle este remedio solamente le traje un cuarto de sábila. Le traje con una cuchara el cristal. Y el próximo paso que vamos a hacer es coger dos ciruelas pasa para completar este delicioso remedio casero. Recuerden que lo estoy haciendo para un abdomen plano y eliminar todas las aces o los desechos que usted tiene en la barriga. No tienen que echarle azúcar a este remedio porque las ciruelas pasa que contienen azúcar. Ni tienen que echarle miel tampoco. Ahora el próximo paso que voy a hacer es licuar estos dos ingredientes que le estoy enseñando aquí. Pues continuamos. Ya como ven por aquí, este resultado es el licuado de la ciruela pasa y el cristal de sábila y un cuarto vaso de agua. Aquí les voy a enseñar más o menos qué cantidad deben tomarse. No tienen que colarlo, se lo toman a sí mismo. Se van a tomar estos todos los días en la mañana. Se lo van a tomar por dos semanas. Miren qué delicioso. Ya yo lo probé. Para que ustedes lo pongan a prueba en su casita. Mírenlo aquí. Es delicioso y recuérdense. Si usted es la persona que tiene muchísimo tiempo con el abdomen hinchado. Este remedio es para que usted lo haga y lo ponga a prueba inmediatamente. Se los recomiendo. Funciona 100%. Háganlo. Lo pueden hacer por mucho. También y lo pueden guardar en la nevera. Y todos los días se toman más o menos esa cantidad que les acabo de enseñar aquí. Para que boten toda esa hace fecales que tienen por mucho tiempo acumulada. Y ustedes verán cómo se les va a limpiar todo eso. Pues señores, como siempre les digo, recuérdense. Suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones. Denle like y compartan el video. Será hasta la próxima. Y que la pasen bien. Bye bye. Y que la pasen bien.